Ahí está, ya está, si que estaba en torcer, bueno, si fuese hecho y no... Muchas gracias. ¿No les parece proteínas todavía? La conciencia, ¿no? Nací con peña, llevo el tango en mis venas, va, canto la canción ciudadana. Mi historia empieza en el subte de Plaza de Mayo. Lo tomé para que parque, para ir a primera junta. En primera junta, termina. Una mina con un bibliorato tan cerca a mí, quizás de golpe. La mina estaba, mamá, papá, toda la familia estaba. Yo me apretaba todo. Es la mano en el caño, ese que no permite caerse. Lo nervioso. Lo rojizo. Esto significa que en las paradas congreso se le cayó un papel de bibliorato. La mina no se percató. La mina no se percató. Lo levanté, decía, Haceme tuyo. Lo levanté, decía, Haceme tuyo. Era cierto. Se lo guardó. Cuántas cosas pasaron. Esta señorita tenía papeles en el bibliorato que me colocaron en mi manera de actuar. En la otra parada, se le volvió a caer el papel. Haceme tuyo, señorita. Haceme tuyo, señorita. Haceme tuyo, señorita. Mientras yo miraba la oscuridad esa que pasa por afuera, yo pensé en que estación ella y yo íbamos estacionar juntos. Pensé, pensé, pensé. Río del pan. Río del pan. Río del pan. Le dije. Río del pan. 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 Saliendo, después del molinete, cuando la luz de afuera, la de las calles se venía, ¿La perdí? ¿La perdí? ¿Qué, qué, qué? Si estas minas son así. Suzy se divierte, viajando en cabillac. Tiene mucho dinero y nada hay que gastar. ¡Suscríbete al canal!